El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. El título de lo que quiero compartir hoy es, Un pequeño ajuste que hace un gran cambio en su vida. Y quiero hablarles de una pequeña, chica, mínima, cosita que usted puede hacer. Que usted quizás tenga que hacer todos los días, pero es chica la cosita que puede hacer. Que puede literalmente cambiar su vida completamente. ¿Amén? ¿Y cuántos les gustaría saberlo? Muy bien. Actitud. Los israelitas fueron ordenados a celebrar. Y si usted puede ser paciente aquí y escucharme por unos minutos, pienso que va a aprender algo. Hay siete fiestas que los israelitas son ordenados a guardar cada año. Cada año. Y cada una de las fiestas era un tiempo de recordar algo que Dios había hecho por ellos. Y déjeme decirle, tiene que haber poder en recordar y debe de haber poder en celebrar, pues Dios no les hubiera dicho a ellos que tenían que hacerlo. Y este es el punto que yo pienso. Creo que las cosas que tenían que hacer por ley, las podemos vivir ahora. No tiene que ser así. Mira, vamos a tener esta celebración y aquella celebración. Podemos vivir con esa actitud de siempre celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La primera fiesta fue la Pascua. Y es muy, muy, muy grande para cualquiera que era o es a un judío. Siete fiestas fueron ordenadas por Dios. La primera fue la Pascua. Y ella celebraba la noche en Egipto cuando todos los primogénitos fueron muertos. Pero Dios llama al ángel de la muerte a pasar por encima de las casas israelíes porque habían puesto la sangre del cordero sobre el dintel de los postes de sus casas. Bueno, ¡ay, Dios mío! Me pregunto qué nos pasa ahora al confiar en la sangre de Jesús para protegernos de cosas que quieren venir y destruirnos. ¿Verdad? Si ellos podían celebrar por siete días, nosotros debemos vivir en celebración porque tenemos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Bueno, les voy a decir lo que voy a hacer aquí en los próximos minutos porque va a ser un poquito diferente y algo a lo que quizás no estén acostumbrados. En vez de hablar de sus circunstancias y de la victoria que necesita y que su hijo necesita ser salvo, que necesita una promoción en el trabajo, necesita que se sane su espalda. Yo no voy a hablar de nada de eso por unos minutos. Voy a hablarles acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros espiritualmente. Y mire, la razón por la que no brinco de inmediato es porque nos enfocamos demasiado en cosas externas y no lo suficiente en lo que Dios ha hecho por nosotros interiormente. Mirenme, usted es una persona nacida de nuevo. Usted tiene la naturaleza del Dios vivo en usted. Usted tiene un nuevo corazón. El Espíritu de Dios vive en el interior de usted. Sus pecados son perdonados. Dios y su protección están sobre su vida. Usted tiene el privilegio de orar. Usted tiene el privilegio de orar. Y Dios siempre oye y se interesa. Y Él responde en nuestras oraciones. ¿Y qué tal les parece esta? Usted nunca está solo. Nunca, 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 nunca solo. Y espero que pueda enseñar los siete puntos sin que tenga que predicárselos, pero no se lo prometo. La Pascua duraba ocho días. Esa celebración duraba ocho días. Y yo solo les pregunto, ¿podrían celebrar un fin de semana? ¿Por 44 horas? Y el Espíritu de la Destrucción tenía que pasarles por arriba y tenían que poner la sangre. Pero algunos piensan, bueno, esperes un minuto. Yo tenía este problema y aquel problema. Paren, no me hagan bajar allá y regañarles. No, quiero que piensen, no cuán malo estaba todo, sino cuán mal pudo haber estado si Dios no lo hubiera ayudado. Y, ¿sabe qué? Bueno, he tenido tres cirugías en los últimos tres años. Y no es fácil lo que se sienta al pasar eso. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo 74 años y aún estoy predicando todo el tiempo. Estoy en televisión por todo el mundo. Y no estoy pensando acerca de lo que no obtuve o lo que tuve que pasar, que no quería tener que pasar. Déjeme decirle algo. La victoria está en su actitud y no es en tener perfectas circunstancias. ¿Verdad? La victoria está en su actitud. Porque no puedo prometer que usted va a... Miren, no le puedo prometer que irá a casa luego y no tendrá problemas. Yo no sé. Pero le diré que necesitamos ser como Pablo. Él dijo, tengo determinación. Mi determinado propósito, Filipenses 3.10, es conocerle a él y el poder de su resurrección que me levanta de entre los muertos, aún mientras estoy en el cuerpo. Y él dijo, esto es lo que voy a hacer. Y no estoy buscando una vida sin problemas, sino que vivo por encima de ello. Hay un lugar en Cristo donde uno puede vivir por encima de eso. ¿Y sabe qué? Yo creo que gran parte tiene que ver con enfocarnos más en lo que Dios ha hecho por nosotros espiritualmente. Dejar que eso empape nuestra actitud para no estar preocupados por todo lo de nuestra vida diaria que no vaya bien. Oiga, aún sí vive hasta los 100 años. Y no estoy segura que yo querría hacerlo. Y solía antes pensar que quería tener 100 años, pero es que ya no sé. Y digo, las cosas se están poniendo bastante mal hasta acá. ¿Verdad? Pero el punto es que aún si todos viviéramos hasta los 100 años, eso es como la mitad de un grano de arena de todas las playas en todo el mundo y todo el piso del océano lleno de arena. Eso no es nada comparado a la eternidad. No es nada comparado a cuán largo tiempo viviremos en la presencia de Dios. Y, ¿sabe? Hablamos del cielo a veces, no es lo suficiente. Hablamos de eso a veces. Pero honestamente, realmente creo que si realmente creemos que va a ser tan bueno como la Biblia dice que es, porque si creyéramos, yo no sé qué nos detendría tanto acá abajo. No más congoja, no más llanto, no más lágrimas. Calles hechas de oro, un mar de cristal, una puerta. De 12 a 15 pies de alto, hecha de una perla, viviendo en su presencia. Perfecto amor, perfecta paz. Digo, ¡y una mansión! ¡Una mansión! Y ya le he dicho a Jesús, yo quiero mi mansión decorada, realmente, mire, espampanante. Y espero poder hacer un seminario con Moisés y Elías. Y realmente espero, si tenemos carrozas en el cielo, que yo lleve a Dave a todos lados. Y tengo algunos planes cuando llegue allá. Oh, sí. Tenían la fiesta de los panes sin levadura, y no podían tener ninguna levadura en la casa, nada. La levadura representa el pecado, y era todo un tipo y sombra de cosas. Y una de las cosas que los padres hacían, y pensé que era interesante, es que quizás escondían pedacitos de pan alrededor de la casa que tenían levadura en sí. Y luego, los niños tenían que hallar esos pedacitos de pan y deshacerse de ellos, indicando que estaban escudrillando y deshaciéndose del pecado en sus vidas. Pero, ¿saben lo que aprecio hoy? Yo no tengo que ir por ahí buscando mis pecados. Déjeme decirle que cuando lo hago, lo noto. Pero, ¿sabe qué bendición es esto? ¿Sabe qué gran bendición es la convicción del Espíritu Santo? Porque yo pasé años maltratando personas y no sabía que lo hacía. Y aunque supiera, probablemente no me hubiera importado. Y yo no puedo hacer eso ahora. Si en lo más mínimo soy ruda con alguien, y lo sé, no lo soporto hasta que voy y lo arreglo. ¿Sabe? A veces, al ser así, Dios nos deja saber, no, no deberías actuar así. Esa es una buena actitud. No debiste haber dicho eso. Y a veces nos ponemos, ¡Ah! Deja de estar diciéndome lo que estoy haciendo mal. Pero, ¿sabe qué? Yo he descubierto que es la más grande bendición en el mundo el tener el Espíritu Santo viviendo dentro de uno, dándole convicción a uno de pecado y convenciendo a uno que uno haga el bien. Yo no tengo que ir a examinarme cada día para averiguar que tengo mal. Si hay algo ahí, Dios me lo mostrará. Y ahí está la buena nueva. Me puedo arrepentir y todo ha sido pagado ya. Bueno. ¿Están sacando algo de todo esto? Muy bien. Había la fiesta de los primeros frutos y tenían que traer las primicias de sus cosechas y no podían comer nada de ello hasta que trajeran las primicias a Dios. Si usted no le trae las primicias de todo su incremento a Dios, le llamamos diezmos de ofrendas, usted se está haciendo daño. Y yo no esperaba que hiciera ruido aquí ni escuchar un montón de aplausos ahora. Pero es que no podemos dejar de hablar de dar. Lo peor en la vida que nos puede pasar es si nos hacemos egoístas. Y déjeme compartirle algo a usted si tiene una mala actitud al tiempo de la ofrenda. Lo puede, lo puede sentir. Bueno, ya comenzaron a hablar del dinero. ¿A dónde sea que vaya la gente a hablar del dinero? ¿Por qué se molesta cuando es en la iglesia? Bueno, esa era una de las fiestas. Oh, y me encanta esta, la fiesta de Pentecostés. Oh, Jesús, Pentecostés. 50 días después de la fiesta de primicias, representaba el final de la cosecha. Y vemos el Nuevo Testamento cumplido. Y el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Ay, Dios mío! Estaban actuando tan locos que todos pensaban que estaban borrachos a las 10 de la mañana. ¿Y sabe qué? La regla en general es que cuando alguien se emborracha, está feliz. Bueno, Efesios 5 dice, no se emborrachen con vino, que es en exceso, pero sea siempre lleno del Espíritu Santo. Y tenemos algo disponible a nosotros que nunca se nos acabará. No tiene que ir a un bar para conseguirlo. Está dentro de usted. Amén. ¿Tiene alguna idea cuán maravilloso es tener al Espíritu Santo viviendo en usted? El ayudador, el consolador, el fortalecedor, el intercesor. Él es el que nunca le dejará. El que da convicción de pecado, le convence de justicia. El que le ayuda a recordar cosas y al envejecer podrá apreciarlo aún más. Amén. Y sabe que tiene problemas cuando está buscando el celular y está hablando en él. No te rías, llegarás a ese punto. El día te llegará, hermano. Bueno, una de las fiestas era la fiesta de trompetas. Y ellos tocaban trompetas para anunciar las próximas dos fiestas. Y es que me parece a mí que esta gente se pasaba de fiesta. Yo no sé. Se la pasaban de fiesta en fiesta en fiesta. Y les digo una cosa. Si ellos tenían algo que celebrar, ¡Wow! Si ellos tenían algo que celebrar y ellos vivían bajo la ley, ¿qué deberíamos estar haciendo hoy con lo que Jesús nos ha dado? Así que las trompetas por siglos habían sido usadas para proclamar buenas nuevas, para despertar soldados en la mañana. Y vamos a hablar de eso. Es tiempo de despertar. Iglesia durmiente. Deje de dejar de hacerse el muerto. Salga de ahí y sea un buen soldado. Los soldados en el ejército oye la trompeta sonar cada mañana que dices tiempo de despertar. Tiempo de ir a trabajar. En la batalla, muchas veces la trompeta se sonaba para motivarles, para que no se rindieran. Así que yo pensé y llamé a la oficina y dije, ¿me pueden buscar un trompetista por ahí? Necesito un trompetista para la conferencia. Así que buscaron por ahí un trompetista aquí y va a venir a ayudar. Muy bien. Así que esta es la cosa. Dígame su nombre. Brian Foote. Brian Foote. Muy bien. Brian tocó en este edificio hace cuántos años? Cada año de secundaria. ¿Y hace cuántos años? Casi 10 años atrás. Ay, qué joven, Dios mío. Yo no llegué al estadio hasta los 65 y mira, estás aquí a tu edad. Bueno, vamos a festejar. Le voy a pedir que toque la trompeta y yo les daré buenas nuevas. ¿Listos? ¿Están listos para buenas nuevas? Bueno. Sus pecados son perdonados. Lavados limpios en la sangre de Jesús. Usted va para el cielo. Usted vivirá para siempre. Dios vive dentro de usted. ¡Guau! Es la habitación de Dios. Nunca estará solo, nunca la dejará ni la desamparará. ¡Es que qué tan bueno es esto! Les voy a dar otra buena nueva hoy. Dale. Y aún no han escuchado la buena nueva. Jesús regresa pronto. Muy bien, lo vamos a leer. Prepárese para gritar. Primera vez de San Onisenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con un grito de arcángel y con el sonar de la trompeta de Dios. Y los que han dejado esta vida en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que vivimos y quedamos en la tierra, seremos simultáneamente arrebatados con los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y siempre así será por toda la eternidad. ¡Sí! ¡Gracias! Muy bien, ahora les voy a dar una asignación. Y espero que lo hagan. Yo hago esto y pienso que hará una gran diferencia en su vida. les quiero pedir si pueden tomar cinco minutos cada noche. Quizás cuando vaya a la cama y esté callado. Y si es una de esas personas que cuando la cabeza pega la almohada se duerme, entonces hágalo sentado. Yo no soy así, yo puedo... Yo puedo pensar un poco mejor cuando me voy a dormir. Y sabe, a veces las cosas que pensamos en la cama en la noche y las cosas que pensamos en la mañana son cosas que nos dan problemas. Pero estoy convencida después de estudiar esto y después de consultar a otras personas y por la manera en que me siento por dentro, siento que para ahora yo sé cuando estoy diciendo algo que Dios realmente quiere que se diga. Y creo con todo mi corazón que no pensamos lo suficiente sobre la asombrosa realidad de quienes somos en Cristo. Lo que significa ser hecho justo para con Dios por la sangre de Jesús. Lo que significa es que tenían una fiesta que le llamaban los días de asombro y creo que por 10 días se arrepentían. Y lo podemos hacer ahora con solo una oración. Dios que vivimos en un tiempo tan asombroso bajo la gracia y misericordia y la sangre derramada de Jesucristo. ¿Entienden lo que les digo? Van a vivir para siempre. Vivirán para siempre y no siempre será como es ahora. Será maravilloso. Amén. absolutamente maravilloso. Y les voy a pedir que se acuesten por cinco minutos en la cama en la noche y piensen. Yo nunca realmente moriré. Me iré de aquí pero estaré listo para cuando me vaya. Y vaya, ¿cómo será cuando Jesús me reciba en esa puerta? ¿Cómo es que será eso? Dios mío, será grandioso. Y mientras estoy aquí tengo la guianza de Dios en mi vida. ¿Cuántos entienden lo que digo? En lugar de acostarse y pensar y mire, si hacen esto comenzando hoy, si hacen esto y cuando regresen a sus recámaras o lo que sea que hagan después van a comer o lo que sea, por favor, no se sientan con sus amigos y hablen de los problemas. Ahora, sí pueden si quieren. No puedo forzarlos a no hacerlo pero por lo menos si van a hablar hablen de manera positiva. Amén. Por lo menos pueden hacer eso si no puede dejar de hablar del problema intente hablar de forma positiva. Ahora, no quiero ser mala cuando diga esto pero algunos de ustedes no van a obedecer este mensaje porque bueno, quizás no sea nadie aquí probablemente para alguien que no está aquí usted lo va a hacer pero no creo que sea alguien aquí pero hay personas que no quieren dejar de hablar de sus problemas porque si los dejan nadie sentirá pena por ellos. Es tan duro cuando le cuento a Dave lo mal que me siento y él solo dice te mejorarás y se va a jugar golf y yo ahí queremos que alguien diga pobrecita me siento tan mal por ti me voy a quedar en casa hoy y nos sentimos mal juntos y miserables vamos les estoy diciendo la verdad bueno por acá piensan que sí y ustedes no han decidido ¿verdad? ¿me están gustando estas mangas más y más con el tiempo? tengo que comprar esto es lo que creo creo que si usted piensa más acerca de las realidades espirituales de lo que tiene en Cristo digo vea a la luz de la eternidad cuán importantes son las cosas por las que se enoja cuán importantes son realmente y sabe que Dios le ayudará con sus problemas digo puedo le prometo que Dios le ayudará con sus problemas y no puedo prometerle cuánto tiempo tome no puedo prometerle exactamente cuándo será o cómo lo hará ni puedo al ciento por ciento prometerle que se irán pero si no se van Dios le dará la fuerza y la gracia para lidiar con ellos Dios es fiel es fiel ¿cuántos harán la tarea hoy? tomarán cinco minutos acostados en la cama y piensen quizás sea algo así Dios me pregunto de cuántos accidentes me salvaste hoy me pregunto cuántas veces hubo un ladrón dando vueltas en el vecindario y ellos por algún motivo vieron la casa y pensaron no no me interesa esa porque tu sangre me protege ¿amén?